Saludos cordiales para la comunidad yarumaleña, mi nombre es Carlos Rojas, monitor del fútbol femenino acá en el municipio de Yarumal. Les cuento un poquito. Estoy a cargo del fútbol femenino desde el primero de febrero. Yo estaba arraicado en la ciudad de Medellín, allá terminé mis estudios, hice una técnica en la institución C de Norte, donde me preparé durante dos años. El año pasado, a mediados de principio de año, me vine a hacer las prácticas a Callarumal con el profe Alfredo, que era el encargado en el momento del club. Me volví para la ciudad de Medellín y a principios de este año me llamaron que si quería tomar las riendas del fútbol femenino y no dudé en aceptar la propuesta. Estoy manejando categorías como son la BB Fútbol, que son 2009-2010. También tengo categorías juveniles como son sub-15 y sub-17. Estamos manejando también la categoría sub-21. El torneo próximo que tenemos con las mujeres es los Juegos Intercolegiados. En este caso yo tengo los Juegos Intercolegiados B, tengo la A y la B, pero en la A tengo categoría de microfútbol, en la B sí tengo la categoría completa de fútbol. Ya estamos esperando que GIN Deportes de Santiago nos dé el aval para empezar el torneo, ¿cierto? Estamos empezando, desde este año empezamos a trabajar muy duro con la categoría también sub-21, que eso es un objetivo que tengo muy trazado y tengo muy claro. Como lo tengo yo, así mismo lo tienen mis muchachas, ¿cierto? Estamos trabajando los martes, con la sub-21 trabajo los martes arriba, en el preventorio a las 6 de la tarde en el estadio municipal. A las 4 y 30 de la tarde trabajo con las muchachas, con las más pequeñas, como las pueden ver allá atrás. Trabajo martes, miércoles, jueves y viernes, en los horarios 4 y media y 6 de la tarde. También tengo unas niñas de hereda, son tres. Entonces cuando me pongo de acuerdo con ellas, también pongo entrenamiento a los abos para que puedan venir a asistir a los entrenamientos.